Si nos dejan, estamos en rincón cerca del cielo Si nos dejan, vamos a crecer, se nos dejan dos Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que he soñado Si nos dejan, vamos a crecer, se nos dejan, vamos a crecer, se nos dejan, vamos a crecer ¡Gracias! Gracias